¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para jugar una nueva batalla heroica en Tatooine, en dificultad maestro y en solitario, esta vez con Orson Krennic. Ya habíamos sacado a Jin a pasear, ahora toca su némesis, el villano de Rogue One, una historia de Star Wars. Es un personaje support, no espero mucho de él como combatiente, pero seguro que tiene habilidades curiosas que podremos explotar. Tenemos, como veis, un pequeño fallo en PC, al menos por ahora, como podéis observar que es una pequeña bajada de frames en los dos primeros segundos de la animación de aquí el señor Orson. ¡Muere cabrón! ¿No han podido fallar este disparo, por favor? Ahí está. Pero bueno, vamos a olvidarnos de lo dicho, ese pequeño fallito y vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo con Orson Krennic, el director de la Estrella de la Muerte. Vamos a intentar por aquí pillar alguna chapilla más. Ha vuelto el chapero galáctico una vez más. Para mí, la gran ventaja de este personaje es dejar el droida y dejar que el Dioxys que lanza el propio astromecánico los mate a todos. Pero está un poco complicado, ya veréis por qué. Es que, si come demasiado daño y no tiene un escape como el emperador, por ejemplo, entonces bueno, fácil no le va a ser. Luego la habilidad número uno, rompe armaduras, le añade una especie de disparo explosivo bastante eficaz contra un solo enemigo o contra varios que estén muy juntos, pero para eliminar a diferentes contrarios no resulta tan eficiente. Así que hacemos mejor en no utilizar esa habilidad, pero claro, perdemos una de las tres habilidades, ¿no? Con eso. Vamos a dejar al droide. Ahí está. Y es que tenemos también que pensarnos mucho el disparo, porque si no tenemos el problema, ya que nos quedamos recargando. Y eso a mí no me hace ninguna gracia y supongo que a cualquier jugador que lleve este arma. Está jodido, ¿eh? Está jodido. ¡Ah! ¡Damn! A ver, yo os voy a decir una cosa. En un mapa un poco más grande donde los enemigos no monten semejante escándalo, como por ejemplo... Sí, Hoth, el mapa de Hoth, en batalla heroica. Pues lo veo, de hecho, hasta bastante fácil jugar con Orson. Pero aquí que está todo bastante cerrado y no tengo otra más que meterme en el propio combate, está un poco jodido. Y más que nada, lo dicho, el tener que recargar con el arma me acaba vendiendo bastante. Voy a ver si por aquí puedo aprovechar un poco lo que es la protección que me confieren los muros. Y ya está. Dejo un poco de dióxido, algún escudito. Cuidado. Es que es eso, el escudo baja muy rápido. Si encima jugamos en dificultad, maestro, el droide no nos va a durar nada. Vamos, vamos, vamos. Aquí en combate cuerpo a cuerpo con Orson Krennic. Impresionante. Vamos. Oh, Dios mío. Necesito una curación, una buena curación. Voy a intentar llegar a 80 metros más para allá. Yo creo que, por lo menos en batalla heroica, Orson tiene que estar en constante movimiento. Ahí está la clave. ¡Wop! Genial. Cuidado con las granadas, hijos de perra. Ahí está. Vamos, recarga, recarga, recarga. Y vamos a por más objetos de salud de héroe. Vamos a escapar de aquí porque no lo veo. Vamos a intentar curarnos cuanto antes. Ahí está, un poco de armadura. ¡Chan, chan, 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 chan! Vamos allá, que hay un poco más de protección por esta zona. ¡Corre, corre! ¡Corre, Orson! ¡Por tu vida! ¡Sigue mi droide por aquí matando! ¡Genial! Vale, muy bien. Vale, resiste, droide. Espero que me hagas el buen trabajo. Vale, por aquí hay alguno. ¡Sip, sip, sip! Los rebeldes no tardarán en caer. Luego también, como quieras asegurar un poco el disparo. Lo dicho, gastas bastantes disparos del revólver. Y se tapa un poco al carajo la historia. Pero, bueno, vamos a intentar sacarlo bien. ¡Ah, te he pillado, mamón! Ahí ya está. Vámonos. Recoge la ficha. ¡Me cago en la puta! ¡No! Y encima... ¡Oh! Había un par de piezas por ahí de cinco puntos, macho. Ha estado más cerca de lo que parecía, por lo menos, en puntos del equipo. Pero nada, ya está, ya está a la mierda. Ganan esta ronda. Lo dicho, he estado jugando fuera de cámaras. Dentro de lo que es batalla heroica en Hoth. Y... Muy bien con Orson. Pero aquí se complica un poco la cosa. No es el mejor mapa para él. O al menos no hemos tenido mucha suerte con ello. Pero vamos a intentarlo. Seguro que es posible. Metedle un buen pedazo de like. Que eso ayuda al canal y a la comunidad de Battlefrontianos que estamos construyendo. Y lo dicho, vamos a intentar sacarle la buena rentabilidad a Orson. Con esta dificultad, maestro. A ver si arreglan eso de los frames con la salida del personaje al campo de batalla. Bien, vamos allá. Por la derecha, por la derecha. Vale, ahí lo tenemos. Ahí van los primeros. Pero los primeros siempre son fáciles. Luego ya aparecen los de élite y se nos va el tema un poco al carajo. Pero ahí está. Buenas chapas, mejores personas. Y aquí tenemos la curación bien cerquita. Si me gusta. Armadura para todos. Realmente si empezamos sacando armadura, pues ya tenemos un poco más de resistencia adicional, ¿no? Pero... Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Aquí chapas para el señor. El buen chaperó galáctico. Cuidado que vienen más, ¿eh? Que vienen más. Lo malo es eso, que... Quiero asegurar el disparo con... Con una pequeña ráfaga, unos cuantos tiritos. Y... Es imposible. Porque me quedo sin munición, básicamente. O sea, de un tiro matas a... Un soldado de tierra bajo, pero... Tampoco creáis que... Te da para mucho. Ahí tienes escudo. Dioxis. Es básicamente eso. Intentar que también el droide, pues eso, trabaje por ti, ¿no? Cuidado. Por la gloria del imperio. Voy a intentar cambiar a... Al rompearmaduras. Vamos, 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 vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Aplastaré a esta rebelión. Vale. No está mal, no está mal, no está mal. Uy, 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 uy. Madre mía, pero qué hijo de puta. Vale, bien, 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 bien. Vamos, mierda. Bueno, esta vez sí que nos ha salido rentable, esta vez sí. Si continuamos así, o sea, si utilizamos el rompearmaduras contra los Quarren y el disparo normal contra el resto, podría salirnos bastante bien la cosa. Madre mía, corre, 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 ahí está. Nada, que pasen por aquí y que se coman la Dioxis. Ya está. El buen Dioxis. Venga, por aquí mismo. Aguantad, cuidado. Hostia, la granada. Recojamos la chapa del aliado, así no puntúa. Me encanta porque el ataque de Dioxis es inmediato. Viene muy bien. No, 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 no. Poco protege, poco. Poco protege, pero bien, 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 bien. Toma chapas, estas son importantes, estas son importantes. Vale, bien, 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 bien. Protegedme, protegedme, protegedme. Vamos, droide astromecánico, no me falles. ¡Mierda! Más adelante la cosa estaba complicada. Había más rebeldes, pero creo que lo podemos conseguir. Estamos a muy pocos puntos, o sea, es quedarte un poco más o menos encajonado. Dejar que el droide se haga las bajas y ya está. Living de vida loca. Vamos, 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 cuidado. Un poco más de salud. No, 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 cúrate. Hostia, madre mía, es que hay demasiado fuego enemigo. Esa y mi imaginación acaba de desaparecer una chapa del contrario. Vale, da igual, da igual. Tenemos chapas, tenemos chapas. Un, dos. Madre mía, madre mía. Nada, al final la gracia ha sido potenciar al propio ejército imperial. Dejar que el droide y los demás stone troopers hicieran el trabajo y nosotros ahí bien protegidos. Con el escudo y... Uff, el Dioxys, madre mía. Tienes minutos 30. Quizás se podría haber hecho un poco mejor, al menos con otros personajes, con Boba Fett y tal. Creo que mi récord lo tengo en 2.30, así que podríamos recortar un minuto. Pero igualmente no me parece un personaje que esté indicado terriblemente, por lo menos, para este modo de juego en este mapa. Sin embargo, en héroes y villanos, bestial. En asalto a TAT, bestial. Es un personaje que ayudando al equipo en batallas multijugador es la repera. Así que bueno, ahí lo habéis tenido. Meted un buen pedazo de like. Dejadme un comentario para saber qué pensáis de Orson Krennic. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!